La cobertura periodística de un accidente de tránsito producido por el joven Pablo Díaz sobre la avenida Jerusalén terminó en agresiones físicas y verbales hacia un equipo de Telenoticias 21. No, no tome, no, no tome, no, 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 pero que no lo tome, pero vos le diste con la cabeza, por favor, no, mira, él le dio con la cabeza, yo vi, conmigo, no, no, mira, no me importa, yo voy a hablar, pero mira, vos le pegas un cabezazo, pero ponerte conmigo, no con él, no te metas. Yo sé, yo lo vine a calmar a él, él vio, pero vos le pegaste cabezazo, defendete conmigo, baja la cámara, baja la cámara, baja la cámara y te vas a defender conmigo, va, no, no, yo estoy tranquilo conmigo, es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo. Mira, señores, baja la cámara, no le tomas nada, oíste, baja la cámara y te defendes conmigo, bien fácil es, pero no te metas con un cipote, pendejo. Mientras los padres de Díaz acusaban a nuestro camarógrafo de haber atacado al joven, Díaz propinó un puñetazo a nuestra reportera, Melida Araniva. Mientras los padres de Díaz, hermanos, aquí se armó la casa de puta, que un... ¿Qué te pasa? Me pasó, me golpeó. Sí me pegó. Miren, señor, miren, no me vayas a pegar, no me vayas a pegar. Nuestro camarógrafo dice que solo hacía su trabajo. El agresor aceptó su culpa. El reporte de medicina legal envió a Mélida Araniva al hospital para un chequeo por su estado de embarazo. El camarógrafo fue absuelto de todo cargo. Pablo Díaz fue enviado a prisión por agresiones. Y en nuestros archivos queda grabada la actitud agresiva y prepotente de los padres de familia. ¿Quieres ver las imágenes? No, mira, no me importa. Están dramáticas. Yo voy a hablar. Pero mira, vos le pegaste un cabezazo. Pero ponete conmigo, no con él. No te metas. Es que nuestro equipo nos está dañando el equipo. Yo sé. Yo lo vine a calmar a él, él vio. Pero vos le pegaste cabezazo. Defendete conmigo. Baja la cámara. 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 Baja la cámara.